Bonito, el amor en llamas, en ritmo de la perro huepa. Estás escuchando las perro huepas. ¿De quién, Boricua? ¿De quién? De Ulises Monroy. Es una pena, amor. ¿Cómo dicen? Una pena que me llene el alma. ¡Una mora en llamas! Todo el mundo a la pista, el amor en llamas, en huepa. Siento una pena, amor. Siento una pena, amor. Dice... Una pena que me llene el alma. ¡Una perro huepa encabronada! Siento una pena, amor. ¡Una pena que me llene el alma! ¡Una pena que me llene el alma! ¡Una pena que me llene el alma! ¡Y los niños ya no se llenando! ¡Sabor! ¡Las calagrinas! ¡Escatos de Guamanta! ¡Pagaleo, Chucky y Charmos! ¡Niños sinceros! ¡Chachalacos, conejos, chela, chelita! ¡Pequeñas, morenes! ¡Compaditas, desconocidos, trece, potro! ¡Para el chiquilín, chicos, forever! ¡Para el mochito, barbosa, Johnny, chico, alucin! ¡La banda Robin Hood! ¡Se lo quitan al rico! ¡Para dárselo al pop! ¡Banda Robin Hood! ¡Dame tu calor! ¡Borritos, trece! ¡Para rico, churros, rajas, perra! ¡Perra! ¡Perra! ¡Para el hermano, el Nike, Bonnie, Ángel! ¡Vale! ¡Toda la patilla! ¡Apaguen las luces! ¡Dejen de bailar! ¡Chapacos, apaguen! ¡La cabana de ida! ¡No! ¡Comijas, pulgar, rico, verruga y el mojarra! ¡Maracalita es el famoso Mickey! ¡Ahora! ¡Ya va! ¡La mano arriba! ¡Webba! 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 ¡Ahora! DJ Rock DJ Rock DJ Rock Kuk Para mi compadre el cocodrilo Toma la balota Para los escarros Niños sin cerebro Para Chucky Leo Los Chango Jose Juego la fiesta Para el pollino Para el charrito marucha San Jose Guamantla ¡Saludos! ¡Ándale Coco! Echa el otro cachito ¡Ándale! ¿Qué pasó Coco? Para mi compadre el cocodrilo Que ya se le acabó el parque y quiere una chela ¡Ruema! ¡Ruema! ¡Ruichito Samurai! ¡Ruichito Samurai! ¡Siempre! ¡Con la perrobata! ¡Con la perrobata! ¡Ruema! 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 ¡Dale! ¡Dónde la banda! ¡Samor! ¡Siempre! ¡La frecuencia mancada! ¡No! ¡Una perro guapa! ¡Virgencita de Lumpita! ¡Tú que estás en las alturas! ¡Cuida de esas travesuras! ¡Chiquis, pasión, el Gokup y tú por Lucas Chico! ¡Chonito, santa, gordo y el changuito! ¡Para el tatuño, el chongu y todos los malditos San Juan! ¡Dame tu amor y tu calor! ¡Elizabeth y Alexis de Pezal, el chirola siempre! ¡Dana perro guapa! ¡San Panchito, Gamal, la cuero vieja! ¡Nen malo! ¡Ao! ¡Con sueño también como Peñi y el pituco! ¡Vamos, ojitos y la hermosa Choco! ¡Evelyn y María y Peñián! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.